LILIANA 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 Un Estado que en vez de no hacer ninguna política que mueva la economía, se preocupa y sí hace políticas que mueva la economía. En este caso se van a parimentar con una escuadra de nuestra querida Junilla y se va a llevar el alumbrado. Y vamos a hacer esto con la mayor cantidad de obra, mano de obra del lugar, acá de la Junilla. Y ojalá que, bueno, papá, la mamá de ustedes que no tenga trabajo, les llegue el trabajo con esto. Y si no, vamos a ir buscando hasta que todos los tontanos y tontanas tengan trabajo. El periodo de papá y la mamá en el trabajo, estoy contando al chico que está aquí presente, como por ahí en la cámara, no lo tiene de ver. Gracias. 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 Gracias.